Piedra de horno La tarde abandonada gime deshecha en lluvia Del cielo caen recuerdos y entran por la ventana Duros suspiros rotos, quimeras calcinadas Lentamente va viniendo tu cuerpo Llegan tus manos en su órbita de aguardiente de caña Tus pies de lento azúcar quemados por la danza Y tus muslos tenazas del espasmo Y tu boca sustancia comestible Y tu cintura de abierto caramelo Llegan tus brazos de oro, tus dientes sanguinarios De pronto entran tus ojos traicionados Tu piel tendida preparada para la siesta Tu olor a selva repentina Tu garganta gritando, no sé, me lo imagino Quimiendo, no sé, me lo figuro Quejándose, no sé, supongo, creo Tu garganta profunda retorciendo palabras prohibidas Un río de promesas desciende de tu pelo Se demora en tus senos Cuaja al fin en un charco de melaza en tu vientre Viola tu carne firme de nocturno secreto Carbón ardiente y piedra de horno En esta tarde fría de lluvia y de silencio